Hola esponjita Angie, que bonito estás, hola Mati, hola, ay amigos, bueno, cambiando de tema de la protección animal a otro tema más agradable, pues fíjense que sí, muchos dijeron que lo de pandi, de osito y de canelita, estábamos platicando ayer de que ya se esterilizó pandi, de que le hicieron una cirugía muy grande porque no encontraban sus órganos y estábamos, estaba platicando con Marcela y yo ayer, ya después de que hice el video, y todo, le dije, oye, ¿sabes qué? A ver si buscas otra opción porque esa doctora hizo una cirugía muy grande, entonces ella ya había hablado con la doctora y le preguntó que por qué había hecho una cirugía tan grande y le dijo que los órganos de pandi no estaban tan maduros como pensábamos, la verdad es que en realidad están chiquitos, tienen cinco meses y no estaban tan maduros sus órganos, entonces por eso se tuvo que hacer una cirugía más grande para encontrar los órganos y bueno, habíamos programado, habían programado, habíamos, ya me incluí, programado la cirugía de cera o de canelita, para la próxima semana, entonces la doctora sugirió, así como muchos sugirieron aquí, pues esperar un poquito más para hacer la cirugía de canelita para que maduren mejor sus órganos, tampoco queremos que entre en celo, bueno, aunque Marcela en realidad no tiene machos, todas son hembras y casi, casi no salen, no salen mucho a la calle, así que, digo, no salen nada a la calle, si salen a la calle salen acompañados, entonces no hay problema de que la vayan a embarazar, entonces a lo mejor sería bueno esperar con canelita un poquito más, a igual a que tenga su primer celo hasta unos dos, tres meses, meses después y ya que se le pase el celo, pues ahora sí esterilizar para asegurarse que los órganos estén insuficientemente maduros y no tener que hacer una cirugía tan extensa, o sea, tan grande, de verdad le hicieron una cirugía muy grande, nueve o diez puntos son muchos, porque te digo, a esta, a Bonnie le hicieron una cirugía de un punto nada más, un puntito, así quedó chiquitita, y la pandi quedó así, aunque, aunque está más grande esta, esta Bonnie, como quiera la cirugía de esta pandi fue mucho más grande, y, bueno, muchas gracias a todos los que felicitaron al, ¡ay, sale el ataque! ¡Cuidado, Benji! ¡Corre, Benji, corre por tu vida! ¡Qué bonito! Gracias a todos los que felicitaron al buen osito, creo que se va al segundo grado de entrenamiento, ahora al osito ya lo van a meter a entrenar, sí, sí, tengo videos, porque me dijeron, es que pones unos videos, tengo videos, tengo videos de osito entrenando, osito en la nieve, osito paseando, osito haciendo trucos, está bien bonito, osito, se puso tan hermoso, y sí, están bien grandulones, yo creo que ya pesan entre siete y ocho kilos, un poquito como, pues como Benji o como Charlie, ¿verdad?, pero un poquito más altos, están más larguitos, y qué bonitos, se pusieron hermosos, pandi se puso hermosa, canela se puso hermosa, y osito, no, ni se diga, es un perrito bien, bien bonito, sus colores son, y, no, 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 es súper, súper bonito, me encanta, me encanta la historia de ellos, y lo difícil que fue para ellos su comienzo, ¿verdad?, que los abandonaron tan pequeños, sin dientes, y ahora viven en un lugar feliz, un lugar súper agradable, adentro de la casa, duermen en la cama, ¿qué más puede pedir uno, amigos?, de verdad que sí, estoy muy contento, gracias por ponerse contentos conmigo, gracias por ser parte de esto, gracias por compartir, y por suscribirte, y, pues, mandarnos un mensaje bonito, y todo, todo eso ayuda para poder, acuérdense, de encontrar a más personas, que quieran adoptar, que quieran comprometerse, en rescatar un animalito, y así, y bueno, les quería decir eso, sí, sí, yo creo que sí, vamos a esperar más para, para canelita, para que no la operen todavía, al menos un mes más, para que sus órganos se maduren un poquito más, osito ya está bien, porque sus testículos bajaron perfectamente, entonces, él puede ser esterilizado sin problema, castrado o esterilizado, no sé qué, qué vayan a hacer, son diferentes, diferentes cirugías, castrar es cortar los testículos, y creo que esterilizar, lo que hacen es como que un amarre ahí, como una vasectomía sin bisturí, creo que así se la llaman los humanos, pero los perritos no sé, Tilly, ¿qué tanto haces, Tilly? Vente, gusanito, Tilly, qué bonita, qué bonita verla bien, y así la cosa, Mati, linda, venga para acá, bueno, muchas gracias por todo el apoyo, me voy con la manada, porque ellos ya quieren regresarse a la casa, y voy a regresar, esa popó sí la voy a recoger, porque sé que es de la vecina que deja salir a sus perros, o sea, aquí no tienen perros, o sí tienen, pero no los dejan salir, así que ese sí es un premio de la vecina que deja salir a sus perros, imagínate que llegas en la noche, bajas de tu carro, vienes a abrir la cajuela y pisas la popó, pues, ¿qué vas a hacer? Agarrarla contra los animalitos, Tilly, sigues en el gusanito, vámonos, vente, vámonos, Tilly, están bien loquillos, que tengan un excelente día, gracias por todo el apoyo y por sus opiniones, se leen todos los comentarios, bye.